Ando enfocado y la feria está llegando Los envidiosos por mi que sigan hablando No ha sido fácil si supieran de donde empecé Se escucha un dicho que se sufre para merecer Yo seguiré trabajando, los billetes duplicando Nada ha sido regalado, mi trabajo me ha costado Sigo siendo el mismo pero con más mente Y en lo que me muevo tengo los conectes Hoy todo es diferente, almorrido que miraba Ahora carga su plebada, se mueve pura blindada Y no es prepotente, al contrario se distingue Por tratar bien a la gente Aunque es de carácter fuerte Ya andamos de oro chavalones Bueno, nada A diamantado traigo el cuello bien pesado Doble pistola y también un escar largo Cuerno noringo, un P90 doble cargador Con unas cuantas armas que tengo en mi colección Aquí sigo dobleteando, lo botinando, pisando Un role lleno de diamonds, me gusta andar combinado Sigo siendo el mismo pero con billetes Y en lo que me muevo tengo los conectes Hoy todo es diferente, almorrido que miraba Ahora carga su plebada, se mueve pura blindada Y no es prepotente, al contrario se distingue Por tratar bien a la gente Aunque es de carácter fuerte Y no es prepotente Y no es prepotente Y no es prepotente Dresses D хватácter fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!